Estamos hablando ahorita, ya empezamos la entrevista con Aerostar, aquí estamos Lucha World, aquí con Aerostar, le acaba de preguntar desde su última temporada con Lucha Underground y quería saber dónde estaba, porque no salió por un tiempo en el programa, se me da que salió cuando se hizo Rudo Drago con Pindar y Vibora y usted como que nomás salió en una escena, pero después de eso, ¿qué pasó? No estuvo después tan seguido. Viene algo importante dentro de la historia, si nos damos cuenta es un programa de televisión, es una serie donde todos los personajes se van rolando, entonces por el momento yo soy un personaje dentro de Underground donde viajo en el tiempo, soy el que lleva el mensaje de los dioses, de los siete dioses, soy el que en la historia va a tratar de que las siete tribus se lleven mejor, entonces yo desaparezco pero porque en realidad me la paso viajando en el universo y voy a hacer un viaje en el tiempo, en el pasado, es por eso que yo desaparezco un poco de lo que es de la historia. Sí, y obviamente ya terminó la temporada, apenas este pasado miércoles terminó la temporada, pasar por la televisión, ¿usted que ya sabe algo nuevo sobre lo que está pasando o no? ¿A usted todavía también no sabe tampoco? Al 100% no estoy bien enterado, pero de que va a haber una cuarta temporada, que se va a grabar una cuarta temporada, eso sí lo sabemos, mucha gente lo sabe, y bueno, nada más estamos esperando que se confirme la fecha y arrancamos grabaciones. El inicio de Aerostar, el personaje obviamente inició en el 2006, que no por ese tiempo, pero ¿usted cuánto tiempo tenía luchando antes de eso? ¿Inició con AAA o era independiente? ¿Dónde estaba? Yo inicié con AAA, yo durante 5 años entrené con Abismo Negro, durante esos 5 años yo no pisé un cuadrilátero, hasta que se me da la oportunidad el 15 de diciembre del 2006, de debutar en una función de AAA, con el personaje de Aerostar, pero no se tenía el nombre, en sí no se sabía que iba a ser Aerostar, hasta media hora antes de que empezara el evento, el show, fue que se decidió que yo iba a portar ese nombre. Más que nada por el estilo, ellos ya me habían visto entrenar los lances que yo hacía y decidieron que pues bueno, por volar tan alto era necesario ponerle como estrella aérea en México y en Estados Unidos como Aerostar, es algo que ha funcionado muy bien. Sí, obviamente de allí entró en un grupo que se llamaba Real Fuerza Aérea, con Rey Cometa, Pegaso, Laredo Kid, muchos, muchos han tenido, obviamente han tenido otros después. Entonces, ¿cómo le gustó ese grupo y cómo cambió de allí, de ser Aerostar, nomás, ya sabes, de cuando inició a lo que llegó con ese grupo, cómo creció con ellos? Bueno, cuando inicié con la Real Fuerza Aérea, éramos muchísimos, estábamos muy jóvenes, la verdad, eso tiene como 10 años, fue algo impactante para el público, empezaron a ver lances nuevos, movimientos arriba del cuadrilátero que no se habían visto, ha sido un proceso de maduración, donde hemos mejorado tanto a ras de lona como en lucha aérea y en lo personal creo que he aportado movimientos o lances que no se habían visto, ha sido un crecimiento importante, para muchos a lo mejor ha sido lento, para mí ha sido de gran experiencia y creo que el personaje ahorita de Aerostar es reconocido no nada más en México, en Estados Unidos, Japón y muchos otros países, creo que es una gran ventaja. Sí, obviamente inició Lucha Underground unos años después y de allí usted ganó más popularidad, aquí en Estados Unidos también, cómo le ha ido con los aficionados aquí de Estados Unidos, de llegar a Lucha Underground a hacerse una estrella más conocida, no solo en México, pero ahora por todo el mundo también. Sí, los medios de difusión, déjame decirte que son importantes para la carrera de cualquier deportista y pues nosotros somos el caso, los luchadores, Lucha Underground nos vino a abrir las puertas internacionalmente, dentro de AAA se transmitían las luchas en ciertos países, no en todo como ahora es underground, es algo global y bueno, para mí fue sorprendente de repente presentarme en distintas partes de Estados Unidos y ver que la gente conoce y reconoce mi trabajo. Yo me arriesgo de esa forma para estar vigentes, para estar dentro del gusto del público y agradecerles más que nada porque pagan un boleto para ver Lucha Libre y es lo que yo hago, Lucha Libre para todos ellos, tratar de innovar y ofrecerles algo diferente, salirme del luchador aéreo común y tratar de sobresalir un poco más. Y eso es otra cosa que también optamos con usted, que no nomás es luchador aéreo, pero usa las cuerdas muy bien, hace unos lances que normalmente muchos no los pueden hacer, unos lo tratan de hacer y no lo pueden hacer muy bien, pero usted lo hace muy bien. ¿Cuánto tiempo toma en entrenar nomás un lance que antes de introducirlo a una lucha, ya en una lucha grande o lo que sea así? Bueno, para introducir un lance nuevo pues sí me lleva alrededor de dos, tres meses, podría yo hacerlo en 15, 20 días, pero no lo dominaría bien y sería como darles un show muy malo a los aficionados, entonces trato de esperarme dos, tres meses y hacerlo. Yo voy un poquito en contra de, para mí todos son compañeros, no importando que no estén en Underground o en AAA, para mí todos los luchadores independientes o de cualquier empresa son compañeros de lucha libre porque sabemos lo mismo, pero sí difiere un poquito en que de repente hay luchadores que se quiebran la cabeza para hacer movimientos diferentes, lances diferentes y no es lo mismo que de repente llegue algún compañero y retome algún lance o vuelo y de repente diga qué es de él, cuando en realidad a uno le ha costado mucho sacrificio. Te puedo decir algo, la verdad, a veces me lastimo más entrenando algo diferente que luchando, porque como ya lo tengo dominado pues es más sencillo de dominar una lesión, pero bueno, decir a todos los luchadores que hay que respetar los movimientos y llevar el nombre de la persona de que en realidad lo hizo, porque si te das cuenta ahora todos le cambian, ven un castigo y le cambian nada más el nombre y en realidad es lo mismo. ¿Cómo ha cambiado para ti la lucha libre de cuando iniciatas a hoy en día? Porque hay ahora, hay más vuelos, como acabas de decir, antes era un poco más, la lucha era un poco más lenta, más espacial, con diferentes, los luchadores que todavía existían por ese tiempo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Lo ves que está mejorando? ¿El cambio, cómo lo ves hoy en día? Cada vez la lucha libre nos exige más, cualquier luchador nos exige más, porque la lucha libre va evolucionando, no se puede estancar, cualquier deporte tiene que evolucionar para más que nada mantener las expectativas de la afición, no te puedes quedar siempre en lo mismo, encasillado, llega un momento en que le vas a aburrir a las personas, aquí se trata de renovar o morir y a veces lo digo así, la afición a veces es un poquito cruel, porque nos exige demasiado, pero también debemos de entender que ellos pagan un boleto para darles un buen show, la lucha libre ha evolucionado, yo no digo que la lucha libre a ras de lona ya no sea necesaria, es muy necesaria porque es la base de la lucha libre, ha evolucionado a un grado que la mayoría de los jóvenes de ahora se arriesgan más, y así va a ser y van a arriesgarse más y más, entonces uno va a tener que esforzarse a veces hasta el doble para seguir vigente. No piensan que como cuando tú lo haces tienes ya día tras día de entrenar y hacer esa llave y ellos por el vuelo que haces, y ellos como que piensan, no, esto lo hace en la televisión, yo lo puedo hacer, y eso es lo que, aunque le digas, no te van a hacer caso en realidad. Sí, no, 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 en realidad los jóvenes de ahora creo que no entienden razones, creo que son etapas de la vida, a mí me tocó, yo quería innovar y muchos compañeros me decían, te vas a lastimar, te vas a fracturar, no hagas eso, pero si uno no se arriesga, en realidad uno se va a quedar como un luchador, pues como en México los conocemos, ser un luchador del montón, un luchador X, entonces yo les recomiendo a todos los jóvenes que busquen su propio estilo. Yo he visto que muchos jóvenes de ahora tratan de imitar a muchos luchadores que ven dentro de la WWE, luchadores muy famosos en México, te puedo dar el caso de un místico, en México místico fue un boom y todos los luchadores querían ser místicos, todos los luchadores que empezaban querían vestirse como él, utilizar pupilentes, pupilentes, sus mismos movimientos, pero llega un momento en que todo ese tipo de luchadores se estancan y no van a poder sobresalir, una cosa es admirar al luchador y otras tratar de ser una copia. Y ser él, no puedes ser igual. No, 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 siempre va a haber, siempre va a haber un místico, nunca más va a haber otro, como lo hubo en su tiempo, un Rey Mysterio Jr. que hasta la fecha no va a haber otro y así va a haber diferentes luchadores que van a ser o van a sobresalir, pero porque han tenido un estilo único y propio. ¿Cómo has visto los cambios en AAA en los últimos dos años? Los que obviamente se salieron muchos luchadores, han perdido algunos por otras razones, la muerte del hijo de Pedro Aguayo. ¿Cómo ves ahorita la empresa? ¿La ves que está regresando? ¿O hay un poco todavía de inseguridad dentro de la empresa, del talento que está subiendo o lo que sea que hay? Déjame decirte que AAA, desde que entró el vampiro a la fecha, las luchas televisadas y las no televisadas han tenido un auge, un auge dentro del público porque han sido llenos totales. Vampiro Canadiense vino a, ¿cómo te diré? A tratar de meter el estilo de underground y está funcionando muy bien en México porque son historias donde ocupan a los luchadores que van empezando, los de mediano nivel y a los que ya son estrellas. Entonces, vino a englobar todo y a la gente de México ha tenido una gran aceptación porque están viendo algo diferente. Pues hoy también es tu cumpleaños. Sí, 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 es mi cumpleaños. ¿Qué mensaje retienes a tus aficionados hoy que es tu cumpleaños? Pues agradecerles en las redes sociales a todos mis aficionados que me siguen, que me han felicitado desde ayer. A medianoche empezaron a llegar las notificaciones. Yo muy contento, la verdad. Para mí no hay cosa más satisfactoria que en el día de mi cumpleaños yo esté trabajando. Para mí es algo agradable estar trabajando el día de mi cumpleaños. Sé que no estoy con mi familia, pero mañana que yo llegue lo podemos celebrar. Agradecerle a todos los aficionados que siguen de cerca mi carrera. Y pues mayor agradecimiento, la verdad, que se acuerden de que hoy es mi cumpleaños. Muchas gracias por la entrevista, Marostock. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jóganme, cumpleaños, golpes. Gracias. 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 Gracias.